Bueno, por cierto, al saludo a Julen, no por cualquier cosa, es que tú fuiste su alumno. Hombre, y muy orgulloso puedo decirlo, que sea. Lo fui. ¡Se te cae la baba! Yo también fui alumno de Julen, un año, pero... ¿Pero qué me estás comentando? Sí, 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 yo tengo mucha edad. Bueno, pero ¿qué clase les impartías a ambos, si se puede saber? Educación física. Educación física. No fui el alumno más brillante, pero intenté hacerlo lo mejor posible. Que no mientas, Julen, no mientas. Eso lo hice ahora. No, 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 me decía por Adoni. ¡Ah, vale, Adoni! ¡A Adoni! Pero bueno, pero... Esto es cierto, la gente no se lo va a creer. Yo empecé a marcar tableta con Julen. Os lo digo así. Tenía otra edad, ¿eh? También. Es cierto. Y otro peso. Bueno.